Me encanta como huele tu piel, me gusta como sabe tu boca A mi me desespera, eso me descontrola, yo no se que hacer Es que yo quiero volverte a ver, y repetir todas esas cosas ¿Qué hicimos en mi cuarto, tú y yo a solas? Ven, es que fuérmonos hasta mañana, como amantes de la madrugada Tú y yo Y solo ven, es que fuérmonos hasta mañana, como amantes de la madrugada Tú y yo Como amantes de la madrugada Como amantes de la madrugada Quiero ver el lugar, donde en la boca me besaste Después lo hicimos sin parar, hasta que me despertaste Con una lluvia de besos, caricias en exceso Si tú fueras ilegal, no importa que me metan preso Me encanta, me gusta, todo lo que tú me haces Me encanta, me gusta, ven yo quiero que me abraces Me encanta, me gusta, repítelo que te veo Me encanta, me encanta, me gusta, estar con usted Ven, es que fuérmonos hasta mañana, como amantes de la madrugada Tú y yo Y solo ven, es que fuérmonos hasta mañana, como amantes de la madrugada Tú y yo Oh, 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 oh La 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 con un pomante sin la palabra lugar Ok, lo hicimos again, los nenes, Gustavo y Reyn, oh, uh, Gabo, Daniel, Crazy Town Music Me encanta como huele tu piel, me gusta como sabe tu boca A mi me desespera, eso me descontrola, yo no se que hacer Es que yo quiero volverte a ver, y repetir todas esas cosas Que hicimos en mi cuarto, tu y yo a solas Ven, escapémonos hasta la mañana, como amantes de la madrugada Yo y yo, y solo ven, escapémonos hasta la mañana Como amantes de la madrugada Yo y yo, y, 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 y Como amantes en la madrugada